La Fiscalía de Venezuela desestimó la versión de que el rapero cancerbero se quitó la vida tras saltar desde un décimo piso, ya que el artista habría sido torturado, asesinado y posteriormente lanzado al vacío por una tercera persona. Por ello, las autoridades de ese país han emitido una orden de captura contra la presunta responsable, Natalia Améstica, ex-manager del desaparecido artista. Fue en enero del año 2015 que el cuerpo de Tyron José González fue encontrado sin vida afuera del edificio Camino Real en el municipio de Maracay. Los primeros informes decían que se había aventado al vacío y que además había asesinado a su amigo Carlos Molinar. Las nuevas investigaciones apuntan a que el cancerbero fue apuñalado antes de caer y que recibió golpes con un objeto contundente que no corresponde al impacto de la caída. La Fiscalía descartó totalmente que el artista haya matado a su amigo, ya que, al parecer, se trató de una conspiración en la que participaron al menos seis personas, de las cuales la ex-manager es la principal sospechosa, por lo que se le giró orden de aprehensión a ella y a su hermano, también implicado en el asesinato. Ambos se encuentran prófugos de la justicia. Para Entre Nota y Nota, Nelizabeth García.